Hola, hoy vamos a estar en un nuevo video Hoy vamos a aprender de Free Fire Los Free Fire nos ponemos en modo zombie Pero no hay invasión zombie Porque ahí es más difícil Porque ahí solo tiene una pistola para matar zombies Pero si matas a un zombie te dan una machetada Pero solo pueden matar a un zombie que sea normal Porque si matas a un zombie normal Ese zombie se muere rápido Porque ese zombie no tiene poca vida Pero en clasificatoria es más difícil Pero en regularización Si quieren, pónganse ahí Pero usen hacks para ganar la partida Y también deben ganar muchas medallas y diamantes Porque si tienen diamantes O si tienen mil Si quieren, pónganse ahí en la tienda de Free Fire Y ahí ves algo que vale ahí como catorce diamantes o trescientos Cómpraselo porque si ustedes tienen mil diamantes O dos mil o un millón Pueden comprarse las cosas que son de diamantes Que valen diamantes Pero también si quieren En Roblox hay tantos juegos Pero hay un juego que se llama Simuleto levanta pesas Ahí tienen que hacer tantos ejercicios con la pesa Y cuando llegan a mil de fuerza Y cuando llegan a mil de fuerza Pueden hacer de... Pueden... Este... Hacer esto Porque se llenan a ochenta mil de fuerza Son tan poderosas Hasta que ponen a las peleas Que se llama Braille Y también... Los pueden matar en golpes Y los pueden dar así ¡Pam! Y después otro ¡Pam! Y ya está